bienvenidos a la siguiente misión dispositivo perdido esta dejémosla para cuando ya tengamos abierto el desierto porque necesitamos acceder a algunas zonas entonces la vamos a dejar para luego dispositivo perdido la vamos a hacer nos vamos a ir ahora por si acaso y aquí si hubiera podido saltar más a cabo este camino si me lo sé bastante bien pero sé de memoria aparecieron nuevas misiones en cuanto termine la anterior por cierto acá en la descripción de la misión dice dónde está está aquí por eso decía que teníamos que volver a esta parte de momento tampoco creo que nada más en realidad esto estuvo sumergido mucho tiempo seguir voy a dar un vistazo qué es esto los códigos de identificación coinciden completado es súper rápido bueno esta instalación es así de reparaciones de todas formas será voy a bajarme el sonido de mission complete misión completada guapos y guapas nos vemos en la próxima bye